Hola, ¿qué hay? Muy buenas, aquí estamos, como siempre, apuntando los últimos detalles, porque, como todos los lunes, a esta hora, tanto en redes sociales como en TNT, posteriormente, llega a M95 Televisión, la hora del deporte, con el objetivo de siempre, analizar lo que ha ocurrido en el fin de semana, no solo el fútbol, pero el sexto, Rubi, Guatrepolo, etc. Y hoy, más profundizado en el tema del fútbol, porque Marbella Fútbol Club, después de romper la racha positiva que tenía con aquella derrota hace dos semanas en Badajoz, pues ayer tuvo un, vamos a llamar, tour de Ford fuerte con el Sevilla Atlético, ganó 2-1, se mete entre los tres primeros, porque, mejor dicho, segundo, tercero, cuarto, están empatados a punto, con lo cual, estamos ahí en la lucha, y no fue fácil, ganó 2-1, demasiados apuros, ya lo analizaremos. Como ya digo, hasta ahora, un rápido resumen, el fútbol ganó el Marbella, en otras categorías de fútbol, perdió el equipo Marbella, los juveniles del Vázquez Cultural golearon, perdió el equipo juvenil del filial Marbella, la segunda, Andaluz Asenio, nubo de todo, resultados positivos y negativos. En baloncesto, una pena, el CB Marbella, que jugaba en la cancha del líder, perdió en el último cuarto, los amigos de Benaví han cogido su racha positiva y vencieron en el pabellón de los espartanos al Martos, en rugby, sigue la decepción, perdieron, además con enorme diferencia en Madrid, con el CRC Pozuelo, y en Waterpolo la noticia positiva, por fin, por fin, las chicas de Mickey Botello se han estrenado, primera división nacional femenina, ganando al conjunto de Zaragoza y pasando al antepenúltimo puesto de la tabla. A ver si ya esta dinámica positiva, que era solo un resultado, porque el trabajo que hace este conjunto es enorme, sobre todo con los problemas de no tener donde entrenar, donde jugar, ser un auténtico nómada de un lado para otro, entrenando en Ajezira, entrenando en Málaga, entrenando en otros sitios y jugando en Fongerola. Por eso son los positivos. Como siempre, aquí nos gusta ser auténticamente educados y cortés en el trato. Recordar, hoy tenemos en el estudio día lluvioso y hasta incluso creo que alguna tormentita que tenemos en la zona de Marbella y de la costa, hoy tenemos en el estudio, como siempre, a nuestro amigo Adrián Magariño, el hombre, el scouting de lujo, como siempre decimos, el córner del sur, también en el sol de la costa, y Marbella, Costa del Sol, Sports News. Marbella, Costa del Sol, Sports News, en YouTube, donde, por ejemplo, ya puedes ver, hoy, ya, desde esta mañana, el tablón de resultados de la jornada. Sí, Paco, ya, buenos días, y ya pueden tener todo el tablón de resultados y toda la información referente a la comarca, ¿no? Y el otro invitado de hoy, como siempre nos gusta hacer la tertulia, es el amigo Fran Gutiérrez. ¡Fran Bac, que ya sabía yo que te iba a cambiar! ¡Fran Bac, que recuerdo, Fran Bac, que es un histórico jugador, nombre del mismo jugador de baloncesto del Unicaje! Sí, el Unicaje. ¡Fran Bac, que llegó, incluso, al Barça! ¡Fran Bac, que había yo equivocado! ¡Fran Bac, que ahí está, mire, te lo hemos puesto bien! En la hora del deporte, que vamos a analizar, pues, el Marbella, y que recordemos, para los que están en este mundo, tuvisteis hace unos cuantos años el Portal Marbella, entre otros. Sí, bueno, antes de nada, y hace tres temporadas, creo que fue, recordad, tuvimos, con Portal Marbella, estuvimos haciendo el seguimiento de Marbella Football Club. que estaba todavía, estaba ya en la segunda vez. Sí, sí, en la época de Medinaf, sí. Perfecto. Aquella temporada que, apuntado muy bien, tuvimos una racha, empezaron a aparecer los medios nacionales, aquello de la ETA, y esa temporada terminó mal el asunto, terminó el amigo Greenberg en la cárcel, y no jugamos al final la situación. Con protagonistas como el amigo Salvador Lac-Franco, el nuevo árbitro de ayer. Sí, aquel partido contra el Extremadura, precisamente, donde pitó un penalti que no era, y luego empezó con otro que también. Es decir, que la cosa, la cosa es, y claro, con Quique Márquez festejándolo con los hurtos. Con los hurtos, sí. Es decir, un día un poquito, un poquito extraño. Bueno, ayer, ayer, Lac-Franco, siguen su línea, ¿eh? Totalmente, totalmente, Paco. No ha cambiado mucho. Bueno, vamos rápidamente con el tablón de resultados, después ya hablaremos del fútbol, recordad. Que, tanto en TNT como en redes sociales, la transmisión del partido, con los comentarios de un servidor y de Adrián Magariño, nos faltó a Augusto, que tuvo que ir a jugar a Rubi, a jugar el partido en Madrid. Vamos con el tablón de resultados, según fútbol, segunda edición B, grupo cuarto décimo, quinta jornada, Marbella Fútbol Club 2, Sevilla Atlético 1. El equipo se coloca con 28 puntos, técnicamente es el cuarto puesto, pero está empatado con el San Fernando, que es el segundo, y con el Badajoz, que es el tercero. Recordemos, 34 puntos líder en Cartagena. Y el quinto, que se va a ir viendo el corte de la clasificación, donde se encuentra, es el Yeclano, que ha llegado en el campo del ganada, 1-3, que suma 26 puntos. Próximo partido del Marbella, el filial del Cádiz, Cádiz B, el Rosal, ¿la hora se estaba ya? Creo que era a las cuatro y media, Paco. O cuatro y media, cinco, no me acuerdo exactamente, pero cuatro y media, cinco. Es el domingo. Es el domingo, sí. Es el domingo, también nos ha adelantado a la jornada del sábado, en el campo del Rosal, que los amigos del básquet cultural, dice que le hicieron una encerrón en el partido de juveniles, y que ya veremos, no va a ser fácil. Ahora hablaremos del campo del Rosal con el amigo Fran, pero el campo del Rosal es un campo muy importante. Y una baja importante ya confirmada, Óscar García, no va a estar. Totalmente, está como la acción de tarjetas amarillas. Ahí, nos vamos con un escalón inferior en el fútbol, la adición de Norseño, decimoquinta jornada, Casa Bermeja 1, Unión Deportiva San Pedro 0, son octavos los Rosenegros con 22 puntos, y Estepona 1, Rincón 0, tuvimos viendo el partido en el Muñoz Pérez, marcó Alex Rox, primer gol que marca en su temporada, en el minuto 92, es decir, inextreme. Muy importante esta victoria, porque coloca al equipo entrenado por Juan Carlos Puertas, líderes con 36 puntos, y ojo, un partido menos que el segundo, que es el, creo que es el Toro Molino, ¿no? Sí, el Toro Molino. Que día 33 cayó en el pozuelo frente al Alaurino. Sí, es decir, que el escalón de los cuatro primeros está ya marcándose, y es muy bien que el conjunto del Muñoz Pérez está ahí contra el 16 puntos, porque aunque de Puertas lo tuvimos aquí en directo, de aquí a poco vamos a tener también a la directiva, incluso al amigo Catania, que es el oficial director técnico del club. Ellos no quieren ir al día a día, estilo Simeone, pero yo creo que ya no se puede decir que esto es una revelación. Hay que ir por el ascenso. No, la verdad es que se está descolgando ya un poco, desmarcando un poco del resto, y son 36 puntos, creo que de 42 posibles, me parece que son. Tiene 36 de 42 posibles, me parece, y oye, el resultado que están dando este año los esteponeros es espectacular. Y desde aquí un saludo y toda la suerte del mundo, porque lo mejor para el fútbol comarcal es que esté en tercera división. Y la próxima jornada, dos partidos en división norseño, que decimos que es tercera, y lo creemos, porque la Unión Deportiva de San Pedro recibe el Martos, mientras que el esteponero va a Guadix, es decir, dos partidos que el año pasado podían ser en tercera división. Totalmente, Paco. En la primera Andaluz Fasenio, los amigos del Atlético de Marbella cayeron 2 a 1 en Villanueva del Rosario, dos goles de faltas directas, y el gol blanquillo, Borja Fernández. Son quintos con 23 puntos, y ahí el escalón hay que verlo en el cuarto, que tiene 25, así que estamos a dos puntos. El escalón es el cuarto, y son los cuatro primeros los que entran al playoff. Recordemos a dos puntitos, y el próximo partido es un partido estrella dentro de este grupo, porque viene aquí a Luis Teruel, el Ronda. Sí, el equipo hecho para subir sí o sí, el Ronda tiene que subir, y él está totalmente obligado a subir, pero ojo porque le está costando más trabajo de la cuenta de ser el primero del grupo en este grupo, porque el Torre del Mar, como bien nos comunicó David el día que estuvo por aquí, ha hecho un equipo interesante, un equipo que no me extrañaría nada verlo el año que viene en División de Honor. Segunda Andaluz Fasenio, reparto de resultados en la decimotercera jornada, Monda 4, Atlético Marbelli 4, Monda el equipo de tu pueblo. Y está arriba, ¿eh? Está arriba. Curiosamente ganaba 1, 4 minutos 68 el Atlético Marbelli, y estuvo a punto hasta de perder. Sí. ¿Cómo es el fútbol de estas categorías, eh? Ocho goles en un partido. Ese estadio... Y me dijeron, me dijeron los del Atlético Marbelli, que si hubiera habido 12 o 14 goles no hubiera sido raro. Y es un estadio, un estadio complicado, es un estadio que es para artificial, con las gradas muy pegaditas, y que va... Que presiona a la gente, ¿no? Que está yendo gente silla al campo. Brian con dos goles, Gonzalo Almenara y Fouad Chabal, que creo que es el de Galés que está marcando goles, anotaron por el Marbelli, que son undécimos con 13 puntos. Ojen perdió 4-0 en Fierras de Yeguas, son decimocuartos con 11 puntos, y el Casares, pues Casares está dentro de la categoría, es el que mejor está clasificado. Golearon 6-2 al Pizarra, en minuto 15 iba 4-0. No, no, está espectacular los dos amigos, ¿no? Son décimos con 17 puntos, y van a notar 3 goles, Cofar 2, el amigo Carajito 1. Sí, sigue marcando, sigue marcando. Sigue marcando Carajito, ¿eh? Sigue marcando Carajito, sí. Después hablaremos de... Otro día hablaremos de los goleadores, porque se lo merecen los goleadores, aquí lo damos. Después nos dice, oye, muchísimas gracias. Es que se merecen verdaderamente. Sí, a ver. De destacar que el otro fútbol es muy importante. En el tablón de resultados ponemos todos los nombres. En la próxima jornada, en la próxima jornada, Atlético Marvini, Trabuco, Ogendrio Gordo y Villanueva de la Concepción Casares. Y ahora viene tu apunte. La tercera andaluza, los amigos de Pablo Picasso. Además, han cogido una raza positiva. Ganaron 1-7 en tierra del Rincón de la Victoria, al Club Deportivo La Cala. Fueron dos goles de Félix, uno de Manzano, uno de Pablo en propia puerta, uno de Fran, uno de Sergio y uno de Lomeña. Están clasificados en sexto lugar con 17 puntos. Y van, reciben la próxima semana en el Arroyo Primero al Guaro Atleti. Está por la parte baja de la tabla. Pasamos a juveniles, división o juveniles, hicimos quinta jornada. El básquet cultural goleó 5-1 al gimnástico de Ceuta. Marcaron dos goles de Eneco, Mario, Pablo Gil y de penalti Juan Guirado, que fue precisamente un penalti al minuto uno. Se llegaron al descanso 2-1 y la segunda parte fue un vendaval. Que yo podía haber terminado con una goleada enorme. Son octavos con 22 puntos. Yo quería poner un pequeño apunte, que hace un trabajo espectacular, no hay que poner ningún pero, pero si hay algo que se le pueda ayudar a los amigos del básquet, muchas veces el acta oficial del partido no llega a la federación y no se pueden recoger los goleadores. Se pueden recoger los goleadores del básquet cultural, que está muy bien dar los goleadores del básquet cultural, pero estaría bien que cuando marque el contrario también se pusiera el nombre del jugador. Y no entiendo, y lo digo ahí con claridad, porque aquí el programa está trabajado, buscamos los datos. Es raro, Federación Española de Fútbol, anoche, cuando digo anoche, que digo casi de madrugada, no estaba subido el acta del partido. No, no. ¿Los hábitos no tienen la obligación de facilitarla casi casi al momento? En principio deben de mandarla... Es telemático porque llevan todo su ordenador desde la misma, se hace ya todo a través de... Sí, deben de mandarla automáticamente, pero es verdad que no es solo cosa del básquet cultural, que había otros cuatro o cinco equipos que no estaba el árbitro. Ahí el básquet cultural no tiene culpa, es el árbitro. Es el árbitro, entonces muchas veces a nosotros nos facilita mucho el trabajo porque, hombre, nos gusta dar los goleadores de los equipos locales, pero también los goleadores de los equipos visitantes. Bueno, pues el próximo partido lo tienen en Melilla con la peña barcelolista. Sí, un partido complicadísimo, Paco. En Melilla sabemos que no es un campo fácil. Melilla, el feuta, arbitraje y demás. Por eso es que hay presión. Allí sabemos que el árbitro es melillense. Eso ya lo sabemos de partida, ¿no? En la Liga Nacional de Juveniles, decimos tercera jornada, paso atrás, pinchazo del equipo de Sergio Corral, del Marbella Fútbol Club, 0-1 contra el Atlético de La Cañada. Minuto 83 marcó Ollanarte para el equipo visitante y decía el entrenador que había sido mucho esfuerzo y lastimosamente al final se queda la derrota. Ojo, son decimos terceros con 15 puntos. Sí, se están poniendo en un lugar peligroso, Paco. Se están poniendo en un lugar peligroso y lo que se esperaba de... Lucha para subir. Exacto, lo que se esperaba del equipo no era estar en estos lugares. Vamos a ver si empiezan a coger la racha positiva porque lo que no se puede permitir es que el Liga Nacional baje a una categoría, ¿no? Y el próximo partido no tiene espacio. Juegan en Málaga en el tiro pichón, que recordemos tiene una tradición enorme a nivel de categoría, sobre todo juveniles, ¿eh? Lleva ya un campo de año haciendo muy buenos jugadores. Un campo complicado, sí. Un campo muy complicado. Y, bueno, iba a decir la niña, segundo andaluza seño femenino, partidazo, las chicas del Marbella Fútbol Club ganaron 1-2 en portada alta. Es que portada alta es el líder. Totalmente, Paco. Es decir, que fueron a ganar un golpe de mesa. Gole, cómo no, uno de Saray y otro de Tamara. Ahora, por cierto que ayer se lo dijimos a Román Guantanado, el coordinador marketing y demás de la cantera. Cabe a Saray si la tenemos aquí porque yo creo que Filoto ya tenía 10 y ya tenía muchos goles, por lo menos. Y además, Paco, ganaron en portada alta a las líderes. Que no habían perdido ningún partido. Exactamente. Y que eran invistas. Ahora tienen un partido, otra vez, interesantísimo, porque juegan con el Puerto de la Torre. El próximo domingo. Que es cuarto contra quinto. Si no recuerdo mal. Lo he dicho. Quintos, son quintas. Quintas. 28 puntos. Y me va a hablar del Málaga. Jornada femenino, jornada 12. Ya sabemos que está en el Liga Reto y Verdola, que es la segunda división a nivel nacional. Ganaron las chicas de Málaga. 2-1 al Levante B. Marcaron Adriana y Arancha. Y para las valencianas marcaron a Ana Lucía. Son quintas clasificadas con 20 puntos. O sea, están en la parte de arriba, ya se están acercando a los puestos de ascenso. ¿Cuánto sube? ¿Cómo es esta categoría? No, este es complicado, porque sube realmente una sola. Sube una de cada grupo. Y creo que las segundas promociona. O sea, es complicado. Va a estar complicado. La próxima semana reciben en los campos de la Federación de Málaga al Club Deportivo Juan Grande, que es de Gran Canaria, de San Juan de Tijuarana. Me parece que se llamaba. Lo tengo por aquí apuntado, porque no sabía muy bien de dónde era. San Bartolomé de Tirajana. Para ser más exactos. Perfecto. Está aquí boca de santo de nombre. Bueno. Bueno, pasamos al tema polideportivo. Baloncesto Les Plata, décimo segunda jornada. Sebe Marbella, seten. Perdón, Sebe Marbella. Juaniti, setenta. Sebe Marbella, sesenta y tres. En el último cuarto, cayeron los chicos después de haber estado luchando y estando toda la lucha contra el líder del grupo. Son antepenúltimos, cuatro victorias, ocho derrotas. Y el sábado, sábado, seis de la tarde, en el Carlos Cabeza. Un partido importantísimo porque reciben al Círculo Gijón, al cual hay que ganar porque es el que le anteceden la tabla. Sí. Un partido de estos que, como diríamos de fútbol, no son de tres, son de cuatro puntos. No, y lo bueno de la Les Plata es que ayer, por ejemplo, perdiendo el club Baloncesto Marbella, no es último. Tiene dos por debajo. Creo que no baja nada más que el último o los dos últimos. No sé exactamente cómo va el tema, pero ya cogiendo un par de rachitas se puede encontrar en una situación más tranquila, más mediana. Yo creo que el Baloncesto Marbella, cuando empiecen a acoplarse a los nuevos jugadores que han llegado y ya teniendo un sitio fijo donde jugar todos los partidos, como parece ser que ya lo tienen asignado, al final creo que irá para arriba y creo que el equipo azulón se salvará sin muchos problemas. El otro equipo de la comarca, el club Baloncesto Benavís, sigue su buena racha, cuarta victoria consecutiva, quinta de la temporada, ganó 91-70 al Martos, en un partido que se decidió en el último cuarto, son empatados en el cuarto lugar con varios equipos, cinco victorias, cuatro derrotas y vuelven a jugar en el pabellón de los Espartanos, una pena que coincida, el sábado, seis de la tarde frente al Novascula. Que va segundo clasificado, justo por detrás del gran líder de la categoría, que es el Cam Enrique Soler. De Melilla. Sí, los amigos de Udea ganaron también ayer en Basque Navarra y también están bien posicionados en la tabla, se están acoplando un poquito mejor que los amigos del Vasco de Marbella, pero bueno, van también los dos un poquito a intentar coger la dinámica. Por cierto, el amigo Pape, que está de enhorabuena, que Tizona se ha puesto segundo clasificado por detrás de Coristia. Pero está jugando poco, está jugando poco, pero oye, se ha ido a un equipo que puede ser que el año que viene esté el de Joro. Bueno, recuerdo que Burgos tiene una tradición, de hecho tiene un equipo, no se ve, que ganó el otro día, ganó el otro día al Unicaja, perfectamente. Creo que el Unicaja hizo un partido pésimo y lo apabulló. Sí, yo lo estuve viendo, Paco, lo apabulló. Fue un partido horroroso por parte del equipo verde y la verdad es que a base de tripe, San Pablo de Burgos lo dejó nuqueado. En rugby, división 9-9, décima jornada, CRC por los 54, Andalucía, en la Vella, rugby club, 12, 19-0 en los primeros minutos, 28-5 al descanso, dos ensayos, una transformación, son novenos, 16 puntos, llevan tres victorias, siete derrotas, está a seis de la zona de defenso, próximo partido aquí, en el Bahías Park, frente a la Hortaleza RC, que es el último clasificado. Es decir, que ese hay que ganarlo por lo civil o por lo criminal. Ese hay que ganarlo sí o sí, es un partido que... Y tengo que decirlo, precisamente el año que se cumple el 30 aniversario, el otro día se celebró en derroche un acto con las efemérides, con el recuerdo a Roberto Sborne y demás, los creadores, impulsores de este club, pues lamentablemente, una serie de circunstancias, el año que parecía que se había enganchado a la gente, la moral y todo lo demás, pues a nivel deportivo está siendo el peor año desde que está en segunda división, en división 2-9. Sí, la verdad que sí, la verdad que están haciendo una mala suerte de temporada, muchas lesiones. El problema con los jugadores extranjeros que no se han acoplado. Vamos a ver si en la segunda parte de la temporada empiezan a llegar las victorias, porque ya sabemos que en Rubi, si te llega, enganchas dos o tres victorias y coges algún punto bonus, siempre puedes volver a engancharte arriba. Es difícil ya que se meta entre los tres primeros, tienen que correr tres milagros. Muy complicado, porque además hay un equipo sorprendente como el Jaén, que está arriba y que está intratable. Jaén que entrena el amigo Servan Gufi, que fue también aquí, estuvo en el tocadero Marbella Rubi Club y después estuvo también en Guadearo. Y terminamos con el Waterpolo Noticias Positivas, Primera División Nacional Femenina. A la novena jornada llegó la primera victoria del club Waterpolo Marbella, 12-6, es decir, que bien, contra el Waterpolo Faragosta en el Damien Meca de Fuenquirola. Anotadoras, Elena Díaz, 4, Sara Dueñas, 4, Claudia Caro, 2, Carla Ramírez, 1, Sofía Anaya, 1. Son novenas, 3 puntos, y bueno, 9 de 11, hay un estirón, un estirón ahí, en la sábla. Y van a Alcorcón, Madrid, Ciudad de Alcorcón, el día 14. Sí, van a jugar contra el Club Natación Ciudad de Alcorcón, que ahora mismo es el último clasificado, que por cierto, tuve la curiosidad de ver dónde jugaba y juega en un instituto de educación secundaria, así que fíjate tú los institutos de Madrid los que tienen, ¿no? De las afueras de Madrid, Alcorcón nota en el centro. Sí, sí, por eso. Alcorcón es una ciudad, una ciudad dormitorio. Y bueno, pues van a jugar allí a ver si las chicas tienen la suerte de enganchar esa segunda victoria que seguramente les reportaría otro saltito en la tabla porque son tres puntos y no hay tanta diferencia en tabla. Y bueno, y tuvimos, ya para terminar el aspecto de resultado, el golf, el Andalucía, Costa del Sol, Open de España femenino que hasta ahora Muñoz terminó cuarta, fue de menos a más, ganó Anne Van Damme que es una de las mejores jugadoras europeas del equipo de Europa que gana Sol Hein Ká, holandesa, terminó primera, ha habido bastante público, también recordar que Javier Díaz Carretero ganó la media maratón de Vélez Málaga y que hubo una exhibición de karate, del Olimpí Karate con Astrabina Medero en el pabillón, se gana un Lima que para mí era noticia positiva, se abrió, pero si ya mejora, hoy está lloviendo, esperemos que no haya gotera, porque está lloviendo y hoy hasta el punto estamos en alerta amarilla, ya veremos cómo termina la cosa, tocamos madera aquí, pero bueno, ayer estaba funcionando bien. Hoy está lloviendo, ayer llovió, que ayer nos pusimos bastante bien en el municipal, o sea que... Y cuando quiera, ya vamos a personalizar el partido de fútbol de ayer que aparte de la lluvia, fíjense ustedes cómo quedó esto que ven ustedes en la nota, el agua, cómo dejó el tema, porque lamentablemente tenemos un campo en la Antonio Lorenzo Cueva que cuando llueve se moja todo el mundo, menos la parte que está en el palco, se moja todo el mundo, aficionados, medios de comunicación y transmitir... Nada, nos da igual, porque nosotros hemos hecho tercera, segunda, B, segunda, primera, división de no lo sé ni todo, pero hombre, ya que se transmite una cosa en condiciones, ya no por nosotros que nos vamos, sino por el que recibe la información, pues por lo menos que se pueda tener una media garantía y lo digo, fíjense cómo quedó el amigo de los papeles que a ti la gente ha quedado ya peor. No, no, que yo ni traje, Paco, porque la verdad que estaban los papeles como para cogerlos. Ayer ya hice la crónica un poco a lo que recordaba del partido porque era imposible ver las anotaciones del papel. Y sigamos diciendo que una mesita, una tarima, una tarima, nada más, nada más, porque, sobre todo, no es por nada, es que, no es porque nosotros queramos de cómodos, sino porque la información que se da al espectador o al oyente o como queramos decirlo, es de una cierta calidad en el sentido de que estamos intentando que vaya más público a Marbella. Que ayer, Marbella... Ya cuando quiera Marta nos fue después poniendo algunas imágenes del partido de ayer contra Sevilla Atlético y empezamos a hablar. Primero vamos a hablar con el público. Yo creo que no había ni mil personas, Adrián, Fran, yo creo que no había. Era muy difícil de evaluar porque, bueno, ahí todavía no lluvia, pero cuando empezó a llover hubo la diáspora, todo el mundo buscando, no sé lo que buscaba porque allí no te puede reguardo a ningún lado. Buscabas, vamos, lo que se veía es que la zona del bar, la zona donde estaba más o menos resguardado, sí que se veía gente, pero sí que es cierto que mucha gente se fue, muchos niños, allí también había muchos niños de cantera. Al lado, a la derecha donde habitualmente comentamos, eso va a ser toda la temporada, ahí en la zona de cantera. Exacto, entonces, pues con la lluvia pues sí que la expectación pues fue a menos. Yo creo que allí también, yo creo que se esperaba más público de que realmente existió. Es que el día, el día estaban primero muy nubodados, después empezó a llover lamentablemente, tú lo sabes porque esta semana, esta semana estuvimos hablando mucho con el club, pues esperábamos más, más público. Sí, Paco, bueno, el Marbella 24 horas señala que había 800 espectadores, yo creo que había algo más, Paco, yo creo que al millar yo creo que se llegaba, el problema es lo que comenta Fran y lo que comentas tú, que en cuanto empezó a llover pues muchos padres se llevaron niños de cantera que dan mucho color y dan mucho papelillo, que dan mucho ambiente y después la mayoría de la gente que se veía la zona del bar, sobre todo la zona de preferencia, la zona aquella que tiene un pequeño techaillo, allí había muchísima gente. además, también yo creo que deslució el juego, aparte de que el Marbella en la segunda parte pudiera no estar lo mejor que se esperaba, porque es verdad que en la segunda parte el Marbella en el centro del campo lo pierde, en parte por demérito propio y en parte por mérito del tan de Gallardo Marchena que introduce una variante que hace que tenga su prioridad en el centro del campo y empiece a tocar la pelota y un equipo con la calidad de jugadores que tiene el Sevilla Atlético que ayer me sorprendió que Meina entrara tan tarde lo estuvimos diciendo en la... Vamos, partimos lo del público. Primero, cambios, bueno, esto ya no nos sorprende a nadie porque yo creo que nunca ha repetido una alineación cubier. Llevamos esta era la jornada decimoquinta y yo creo que no ha repetido alineación. No, yo creo que no. Yo creo que no. Siempre ha introducido una... Y ayer, pues, en el equipo inicial entra José Cruz, vuelve Manel y entra Mustapha de... Vuelvan 4-4-2 que en Badajoz no se juega un 4-4-2 que eso es otra de las circunstancias que se está observando de Cubillo que adapta su táctica a... no sé si al rival o a las características del rival no tiene una táctica definida como tal algunas veces juega con doble pivote defensivo otras veces juega con dos delanteros otras veces salen un delantero solo la semana que viene vamos a ver qué pasa en Cádiz porque como hemos dicho Oscar no está no sé a quién podrá suplirlo porque como sabemos tenemos solo dos delanteros en plantilla que son Manel y Oscar delanteros puros después podemos poner ahí a Añón podemos poner a Emil podemos poner al amigo Paulo Vítor ahí hay opciones pero delanteros puros puros Oscar García y Manel ¿no? Fernando ¿te gustó a ti el Sevilla Atlético? La primera parte yo creo que en el tema táctico yo creo que se equivocó en primera entrada entró con un 3-4-3 muy definido con tres delanteros pues los dos extremos muy abiertos lo que hacía que que Marbella pues saliese fácil desde atrás yo creo que la primera parte fue relativamente cómoda para nosotros la segunda parte ellos también tuvieron la oportunidad como yo digo el regalo que hacemos en cada partido porque es que ese es uno de los peros que hay que poner en este equipo que lamentablemente nos marcan algún gol siempre y es que damos un regalo hay menos mal que nos aprovechó el Juanlu en el minuto 14 menos mal si no hubiéramos tenido el empate todos los partidos y la segunda parte como bien dice Adrián ellos modificaron no sé si metiendo un media punta fijo con el delantero centro que lo pasó a banda y sí que ellos pues se hicieron con el control del medio campo y nos crearon sin agobiar nada más sin agobiar pero sí que nos encerraron atrás ya no salimos ya estuvimos esperando sobre todo fue sin consiguió lo que en principio quería que era tener más bola pero es verdad que no tenían clarividencia arriba ni tenían profundidad era un equipo más bien plano pero es verdad que los últimos minutos pues nos agobian yo creo que también se le hace un penalti a uno de sus delanteros que no va el árbitro no sé el árbitro es malo porque es malo el árbitro es malísimo el señor Salvador Lafranca que sacó 10 tarjetas amarillas ayer pues es malo pero bueno en un partido donde no hubo nada en un partido donde no hubo no hubo ninguna entrada fea no no eso que el árbitro en líneas generales ya dijimos al principio de la retransmisión que ha retransmitido o sea ha arbitrado dos partidos esta temporada o sea con eso lo decimos todo pero lo que decíamos del equipo el equipo de la segunda parte parece que Elías se defonda Bernal y Elías se distancian entre ellos y crean ellos crean superioridad en el centro del campo y hacen que que la pelota le vaya con más fluidez a jugadores como dijimos que eran peligrosos Pejiño que entró mucho por su banda Lara que cuando empezó a tocar la pelota empezó a hacer jugadas de peligro Menas yo creo que Menas entró bastante tarde para lo que podía haber preparado Menas como estaba el equipo recuerdo que Menas es un jugador que ha tenido minutos con el primer equipo incluso el otro día si yo creo que viene lo que dice Frank yo creo que viene por eso porque por la competición europea posiblemente no quisiera cargarlo de minutos pero bueno un jugador que tiene 20 años al final como decíamos también de Lara Lara es campeón del mundo sub-17 con España son jugadores que era un rival complicado y como yo titulo en la crónica el Marbella se levanta de la lona se levanta bien pero con más apuro de lo necesario ya que está aquí como un bra ya que Adrián yo digo que se sufrió demasiado porque es que con 2-0 con la posibilidad de haber remachado como oportunidad especialmente por Mustafa en el 69 que se empaló ahí de balón y lo lanzó fuera en el 82 el Jaimil aquella jugada que lanzó rozando el palo bueno puedes ver 87 hasta el descuento la pasamos Canuta yo veía Adrián no esto vamos a tocar madera no había madera allí pero Canuta es demasiado yo al principio del partido se lo dije a Adrián yo creo que vamos a ganar fácil por el presentimiento que tenía durante la primera mitad me dio esa sensación de que el partido estaba muy controlado pero sí que la segunda mitad se vio como en Badajoz se vio un equipo como los dos medios centros como que le faltaba alguien más le faltaba alguien que le apoyase y yo creo que en parte de que tuvimos dos delante de los centros fijos no bajaban ya a apoyar y sí que los dos medios centros pues las pasaron yo creo que del equipo lo que peor las pasaron y hay que destacar dos cosas Elías dos palos bueno dos largueros uno en la primera mitad que hubiera sido fue en el minuto 13 que hubiera sido el 2-0 tuvimos minuto 13 que se podía haber pasado al 2-0 casi el 1-1 porque menos más menos más que Juan Luz la quiso tan tan ajustar para lo que se le fue fuera y después en el descuento el 92 el remate aquel zapatazo que pega en el larguero que podía meter los ahorrazos porque estaba prácticamente solo casi en el punto de penalti y que hubiera por lo menos hubiera dado dos minutillos más de tranquilidad porque aquella jugada la del último tres hombres para arriba yo creo que es un despropósito nuestro la jugada entre Añón y Mustafá entre los dos al principio yo llevo la pelota y van juntos los dos después uno se va Mustafá en vez de pasarse el Añón a primer palo busca Elías Elías remata con todo al larguero esas situaciones pues a día de hoy pues bueno se ha ganado pero si no llegamos a ganar pues nos estamos abordando dos puntos bastante durosos y vuelvo a repetir también por cierto Wilfred sensacional esta semana Adrián si un espectáculo 37 minutos de entrevista está en el Youtube y habla de todo si si un espectáculo la verdad que vuelvo a agradecerle su amabilidad porque fue fue espectacular yo no lo quiero llamar entrevista lo quiero llamar más bien coloquio el único objetivo es que que la afición blanquilla conozca a sus jugadores así que creo que Wilfred se dio a conocer mucho en la entrevista los que no lo conocieran que 35 años está a nada del partido 100 en el Marbella y del partido 400 en segunda no 400 como como profesional no 400 en segunda en segunda B si si el y bueno y lo que explicó y más con lo que explicó en la entrevista ¿no? que pasó momentos realmente malos y que a punto de dejar de poderse a trabajar y dejar el fútbol si a fin que fíjate yo he dicho yo sacaba a Wilfred porque fue clave en dos intervenciones una un cabezazo que saca que se pero cabezazo de estos que ya vengo mala leche al palo que se tiene que esforzar meter la mano y después un orrazo que envió despejó y después fue al final y menos mal porque es que si no no estamos ahora lamentando y que un partido que se iba a 2-0 y después de haberse entriado nos hubiera costado dos puntos y la seguridad que ya empieza a transmitir porque si es cierto que al principio de temporada entre los dos porteros se crea un pequeño debate de que si uno u otro pero si que es cierto que lleva un mes de que te transmite una seguridad que el equipo no necesita de hecho esta semana pasada los amigos de Canal Sur Deportes Televisión lo han elegido como la parada del mes de noviembre y ayer una de las dos vale ya para empezar para diciembre la verdad que sí la verdad que está hecho un chaval Paco y tengo que decir que hay muchos elementos por lo que el Marbella ya merece estar en una categoría superior pero si alguna algo lo merece es precisamente jugadores como este que lucharon han luchado y han dejado todo por venir a Marbella siguiendo con el análisis me decía cuando salíamos ayer la lluvia pero a pesar de que toda la gente hablaba Pablo Vítor no era el partido para Pablo Vítor como estaba el campo y demás bueno tú sabes que tengo debilidad con Pablo y sabes que es mi ojito derecho yo creo que Pablo en este equipo es titular sí o sí aunque yo yo creo que es titular sí o sí pero simplemente por la presencia que transmiten dentro del campo por la peligrosidad y porque hace que que el equipo contrario se guarde la claro ya no ya no tiene que fijar más atrás porque sabes que tiene al brasileño ahí que te apuelia y Frank tú mira hubiera sacado ayer como lo visto yo es que se lo dije también ayer a Adri le digo a quien quita que el jugador no se merece ahora mismo ser titular es cierto que tú dices que ayer por ejemplo yo te comenté digo hombre yo prefiero a Pablo tanto que Musta y ayer hizo Musta en partida ayer fue el mejor del partido todo el mundo dice clave a Oscar dos goles ocho ocho goles lleva ya ya es pichichi en la categoría y ojo que suena como posible refuerzo del Málaga él le ha entregado una terna importante de jugadores otro muy conocido de aquí en Maravilla también yo del Málaga vamos a ver cómo va la cosa dejo dejo el tema lo he dicho Mustapá fue clave sí totalmente el segundo fuera por fía suya para que el balón quede yo creo que Mustapá ahora mismo es el jugador de la temporada de Maravilla sí en comparación con la temporada anterior y yo creo que es diferencial jugador más diferencial hoy en día de Maravilla y Mustapá por mucho que sea Pablo Vito a mí personalmente me parece más desequilibrante Pablo Vito que él además lo veo casi más trabajador que él en algunas acciones entonces también digo lo que digo que es una opinión personal y que es una debilidad personal que yo tengo con Pablo porque me parece que si un jugador nos puede dar esa alta calidad y nos puede ofrecer el hecho de que estuemos el año que viene en segunda puede ser Pablo es mi opinión personal cada uno tendrá la suya evidentemente dejamos el partido ya del Sevilla Atlético se ganó ahora vamos al campo del Cádiz sin el goleador sin Óscar García cambio de sistema cambio de fórmula yo creo que Pablo Vito va a tener entrada en el once de primera porque yo creo Vanell jugará en punta fijo con Mustapá por detrás y Pablo Vito en banda eso sería lo previsible otra cosa ya es que Cubillo empiece con años de principio que siga las bandas Samu con Mustapá yo creo que la baja de Óscar es súper importante aparte de los goles que 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 haya marcado el trabajo que hace para el equipo pero vamos yo creo que hay que ir a rascar algo sí o sí porque el Cádiz ve ojo no está mal está bien la clasificación no por favor está espectacular por cierto tengo que comentar no creo que no quiero equivocarme pero creo que está Alonso en la fila del Cádiz ve Alonso el central que estuvo aquí con nosotros cedido creo que fue por la no me acuerdo por quien fue cedido pero estuvo cedido por un equipo aquí en Marbella y bueno y un equipo que ha mantenido un campo muy especial ha mantenido un bloque un campo complicado un campo muy estrechito un campo que no te va a permitir hacer muchas florituras después la baja de Oscar es fundamental a mí que Manel juegue y tenga minutos me parece muy importante porque creo que Manel a pesar de no estar aportando esos goles que está aportando Oscar creo que da mucho al equipo en cuanto a mantener la pelota a abrir a banda segunda jugada creo que es importante su aportación y el problema que tenemos es ese el problema que tenemos es juegas con Manel solo en punta yo no lo veo yo no lo veo también te digo una cosa Paco puesto puesto a pedir y a a firmar no teniendo a Oscar que es el máximo goleador me conformo con un empate en Cádiz pero pero es verdad que ya hay que empezar a a dejar a portería cero sobre todo dejar a portería cero hay que recordar que Filial Amarillo ayer empató en la línea cero cero un partido donde tuvo treinta y cinco minutos un jugador más no lo aprovechó pero creo que fue un buen partido fue un derbi es decir que la balona tampoco es un rival fácil es decir que ahí ahí hemos marcado un tema que no va a ser no va a ser un pase un pase un partido fácil acabamos de ver el gol que marcó el conjunto sevillista quizás no se cubrió bien esa falta tenía lo he contado antes había catorce jugadores delante de de Wilfred exacto y esa jugada no la hicieron minutos antes con con la falta que hace Wilfred dentro del área la excepción no hace la misma jugada en el lado en el lado contrario yo creo que hay más de mérito nuestro que mérito de ello porque es que es la misma jugada clavada catorce jugadores era complicado estaba solo estaba muy solo y remata bastante bien bueno cuando quiera Marta vamos a poner las declaraciones del amigo David García Cubillo una vez terminado el choque que estaba contento que se había sufrido como es un respiro y ahí está a ver lo que dice bueno gracias vale valoración hemos ganado positiva creo que hoy teníamos que relacionar después de la derrota de Badajoz después de venir de una segunda parte en Badajoz mala hoy el equipo tenía que bueno pues que levantarse estábamos en una situación anómala porque no estábamos bueno ese primer partido que perdíamos no sabíamos lo que era perder y bueno estoy contento con la respuesta del equipo estoy contento quizá nos ha faltado sentenciar el partido antes para no pasar los apuros del final típicos vale que siempre pasan sobre todo porque cuando te ves con opciones te ves con ocasiones muy claras para sentenciar y para tener un final cómodo pues al final no haces el tercero no sentencias y luego siempre siempre el rival tiene alguna ocasión eso pasa siempre entonces bueno pues con el final de partido evidentemente pues no estoy contento pero en líneas generales con el partido de mi equipo pues bastante bien y bueno creo que ha habido una buena reacción y ante un equipo también que que bueno que sobre todo con los de arriba en la clasificación pues se le da se le da bastante bien y ganan a todos Viste Marbella se ha dejado puntos atrás en otra jornada por fallos puntuales como nosotros ya en Bajos puede ser el señor Atlético el que ha tenido muchísimos fallos pero creo que ha provocado una presión altísima en Marbella desde la banca del partido ¿no? en su patrismo los jugadores que querían cerrar muy pronto el partido y de hecho la primera mitad han tenido que ser suficiente para ellos Sí bueno al final la idea del partido era esa hemos trabajado durante toda la semana la salida de tres del Sevilla una salida de tres complicada porque tienen mucha movilidad por dentro pero si le tapa la movilidad por dentro tienen unos cambios de orientación pues tanto Rocal como Amo en fin todos los centrales con un cambio de orientación muy muy preciso sobre todo sobre el número 11 Pejiño entonces había que tapar muchas cosas las hemos tapado muy bien y nos ha dado margen después de defender bien es más fácil atacar en cuanto al tema de los errores el Sevilla ha tenido errores no los recuerdo mucho así sí seguro que han sido por la presión nuestra pero que el error es parte del juego al final en esto el que menos falla es el que es el que es el que gana sobre todo en esta categoría porque la igualdad es máxima y porque tampoco hay un equipo que tenga tanta tanta calidad como para realmente imponerse por fútbol entonces lo que lo que suele ocurrir es que aprovechas un error del rival tú no te equivocas y ganas y el 0-1 es el típico resultado que pues bueno pues creo que en esta jornada ha habido bastante 0-1 entonces bueno hoy no hemos cometido errores el gol de ellos ha sido un buen gol de ellos no se puede tapar todo en ese tipo de acciones y hay que dejar un poco más desprotegido el borde y por ahí no se entra el gol entonces ya digo que contento por la respuesta del del equipo y y nada pues ya digo que que valoro positivamente la victoria dos goles de Ostra García ha estado muy eficaz en las ocasiones que ha recibido como siempre y la más que no ha sido una victoria valida sí hoy bueno al final hemos tomado decisiones respecto al tema de las tarjetas hemos protegido a bastante gente porque el partido pues bueno pues podía ser peligroso en ese sentido por el tipo de rival que había luego encima con el campo las entradas también en fin que que hemos protegido a gente dentro de la convocatoria por las tarjetas hemos protegido a gente dentro del equipo titular por el tema de las tarjetas y bueno perdemos un elemento no queríamos perder a ninguno pero perdemos un elemento para Cádiz un elemento importante pero bueno que tampoco pasará nada bueno estoy contento con su trabajo ahora mismo acciones así puntuales no llego a no llego a recordar creo que al final todos en esos metros finales hemos debido de estar un poquito más tranquilos para meter el tercero y llegar a un final de partido un poco más cómodo yo creo que la historia en el descanso lo ha dicho estaba para hacer el tercer gol y para meternos un final de partido tranquilo si nos hacían ellos el gol íbamos a sufrir sobre todo no lo queríamos pronto si viniera que no fuera pronto y bueno se ha venido al final pero vamos que cuando tú tienes que puedes sentenciar y no sentencias el gol te lo metan en el 10 de la segunda parte o en el 96 al final van a tener una que puede entrar entonces pues bueno creo que nos ha faltado un poco a todos los metros finales un poquito más de tranquilidad si ha sacado buenas manos ahí hemos tenido una del larguero en ese tramo o antes no sé si ha sido ahí en el larguero ese no ha habido ya digo que ha habido al final para todos pero al final del partido pero si hubiéramos estado un poquito más finos antes creo que hubiéramos llevado más cómodamente al final No a ver estábamos cómodos no nos estaban llevando pero al final el Sevilla acumula más gente saca de Agaté que en un principio contábamos con él para el inicio del partido y le ha metido ahí piernas frescas más fuerza es un poco inconscientemente no lo haces aposta en meterte atrás es que ellos te van metiendo van siendo más directos y luego el tema de los balones parados al final te meten ahí entonces bueno a lo mejor en general hay que analizarlo todo tranquilamente ahora con el vídeo pero pues quizás sí que después del robo después de la segunda jugada un buen pase hacia adelante hacia los puntas nos ha faltado luego que el punta se lo aguantaron un poco más pues también falta falta al final un poquillo de todo pero en cuanto al planteamiento es que siempre siempre ha sido el mismo no hemos hecho ninguna variante táctica no el tema de la tarjeta el tema de la tarjeta al final con Pejiño yo creo que soy Brian Hill de este año y y nada pues es que muy peligroso lo hemos visto jugar y es un peligro Saúl lo ha sujetado bien y luego Marcos pues ahora como siempre a bailar con la mafea para adentro y a cumplir como campeón entonces bueno pues ha sido solamente eso se ha cambiado a potenciar a otros jugadores como lo vamos a tener a contra de la tarjeta en el final en el cuarto partido contra Chico Andaluz que están arriba es necesariamente importante para cerrar la primera vuelta es clave claro es clave ahora nos vamos a jugar a la segunda vuelta en puestos de playoff y nos vamos a jugar una eliminatoria de copa que después del año pasado de de meternos en copa en copa en copa en copa pues no la vamos a tirar a lo mejor todo lo que nos costó o sea que vamos a por todas y bueno pues a los chicos se los comento minuto va a haber minuto va a haber para todos tomo decisiones constantemente asumo la responsabilidad de las decisiones las asumo perfectamente sé lo que pasa cuando uno toma decisiones y lo único que las tomo valorando valorando todo y valorando lo mejor para el equipo para terminar ya con el tema de fumo por cierto tengo cuidado porque está diluviando en Marbella la zona la costa en la jornada los que estén en carretera pues tenga tengo cuidado porque hoy el día es bastante complicadito tenemos una serie de fotos ahí un par de fotos del del Estepona y otras fotos del básquet cultural porque este es el equipo titular del Estepona líder del grupo del grupo que corresponde a esta zona oriental de Andalucía de la división de Norseño un equipazo el que está desarrollando Juan Carlos Puerta ahí tenemos el gol el gol que marcó Alex Roth que por cierto Adrián tú lo tienes con Torón un puñón de jugadores de Marbella jugando en Estepona muchísimos muchísimos jugadores de Marbella y una gran influencia del equipo del equipo esteponero de la ciudad ayer el día no estaba tampoco no llovía afortunadamente cuando estuvimos en el Muñoz Pérez había unas 800 900 personas que para una división norseño está bien está muy bien Paco es un entradón 1200 1300 hubo el otro día se notó que ayer hubo también presencia del aficionado del rincón de la victoria porque además puedo repetir un Estepona rincón lo mismo que un San Pedro Martos que viene su huela tercera su huela yo no lo sé ni yo huele bueno y la otra foto que nos queda es ahí está es verdad yo le digo los verdes de Marbella y allí me sorprenden otra vez en redes estos nuestros vikingos si si te lo he dicho yo quiero llamar por su nombre a lo que ellos se autodenominan este es el 11 que ayer del básquet cultural goleó 5-1 partido podía haber terminado según me comentaban 8 o 9 goles y bueno si hay un pelo que hay que ponerle a los amigos del básquet cultural que yo sé que es como es como Asterio Veli un barrio ahí en la zona de la Cali es que ponen el partido a la misma hora que el Marbella a las 4 y media a la misma hora Paco a la misma hora y para qué está aficionado y para los medios de comunicación todavía lo de la indivisibilidad de los cuerpos no lo hemos podido inventar no se puede estar en dos sitios a la vez va a ser que no Paco bueno esto golf lo que decíamos antes ahí está el presidente de la diputación el presidente de la federación española de golf y los máximos responsables de la ALOA golf y las chicas Anne Van Dam que ahí está la holandesa una de las integrantes del equipo de Europa que ganó la Sol Reinhardt que es la competición mejor que hay de gol las chicas de Europa contra Estados Unidos ella fue junto a Sara Muñoz una de las integrantes fue la ganadora que repite estos son cíclicos ganó a Sara Muñoz en dos ediciones y ahora ha ganado otras dos ediciones Anne Van Dam que es una de las mejores a nivel mundial ahí es verdad que el nivel de las golfistas pues están en ese en ese rango quedó cuarta quedó cuarta Sara Muñoz que está bien y me sorprendió que una de las novedades que hubo en este torneo por cierto muy bien organizado presencia allí el Ayuntamiento de Marbella Ayuntamiento de Benavís la Mancomía de Acosta del Sol Acosol y su entera que Tiger Woods tiene una sobrina que se llama Che oye y no juega nada mal quedó entre las 10 primeras fue una de las sorpresas del torneo al final de que hasta le viene el galgo y de baloncesto no sé si hay algunas imágenes y una pena que ayer nuestros amigos de la mano de Estad de Plata se enfrentarán los equipos de Juaristi y ese que se dieron para ir a Aspeitia Aspeitia que es el País Vasco sí, sí cruzarse creo que creo que de Póscuada sí y cruzarse toda España pues primer cuarto 14-14 en el descanso 33-29 no está mal con el líder 51-46 minuto 30 tampoco está mal y en el último cuarto pues no pudieron dar estuvieron recolocaron a 3 puntos pero ahí hubo como ya mi padre las bullas son malas consejeras había que precipitarse había que intentar hacer una apuesta por conseguir los puntos recordar recortar al final se pierde por 7 al final Paco la problemática de los partidos que está perdiendo casi siempre se ven en los últimos cuartos en los últimos cuartos siempre están pasando los últimos cuartos los dos últimos cuartos siempre viene por ahí el tema del despegarse en contra vamos a ver si lo que decíamos si el equipo los nuevos se acoplan empiezan a ver un nivel físico importante pues por el hecho de tener una cancha ya asignada y no tener que estar dando tantas huertas creo que el equipo al final pues da aspectos positivos además también los equipos complicados ya los ha pasado aunque es una categoría muy igualada pero ¿a ti te gusta el baloncesto Frank? me gusta me parece que soy demasiado nervioso entonces en los últimos cuartos me suelo poner bastante atacado yo te voy a confesar uno lleva viendo baloncesto brazos ya se crió en los maristas de Málaga con lo cual te puede figurar la tradición de baloncesto y ya está curado pero este año vi dos partidos del CEDE Marbella fuera y dije me parece que vamos a ver poco porque el primero que se iba ganando se perdió en los últimos segundos y el prórroga el segundo iba y camino en lo mismo y digo bueno decidí no porque parece que lo pongo y cuando va la cosa con cierta calidad el equipo pues al final uno ganó otro perdió pero es evidente que es el trabajo es acopiarse en la nueva categoría semi profesional pero tirando para profesional y claro se nota muchísimo cuando hay la necesidad de intentar recuperar el punto hay que llegar al último cuarto con otra fórmula y ahí los que sean nerviosos Frank con el CEDE Marbella es que ya se ponen frenéticos lo digo yo no pasa muy mal no pasa muy mal lo dicho animo a la gente seis de la tarde pabellón Carlos Cabeza próximo sábado CEDE Marbella contra el Círculo Gijón que hay que ganarlo Adrián está justo no sé si es justo por encima o muy cerquita del equipo azulón no yo creo que el que viene el que la anterior creo que está por ahí con cinco victorias así que hay que igualarlo y ver si se gana si se gana por no me acuerdo cuánto se ha perdido el Gijón creo que fueron cuatro puntos o cuatro o cinco puntos si se pudiera ganar por más de cuatro puntos porque hay que mirar los averajes así sí hombre yo creo que ya te he dicho Paco creo que cuando una vez que se conjunte las nuevas fichas y después de de ya tener un sitio más más fijo para entrenar más fijo para jugar no tantos bailes y tal yo creo que el equipo empezará a acoplarse y terminará quedando eso una zona media una zona no peligrosa también digo que si no tiene nada que hacer creo que va a ser el domingo a la una rugby vamos a llevar una manita a los amigos del Andalucía Malvella Rugby Club Andalucía que aquí a mí no nos gusta el nombre pero bueno que ganen al Hortaliza que es el último porque hay que hacerlo vamos a terminar no ve qué me vas a decir no sabes las camisetas lo ibas a decir y vamos a terminar con el fútbol le mando unas últimas preguntas que quería decir a Fran pero recuerden camiseta vamos por parte porque ya esto ya parece el mercadillo los lunes los amigos de la Peña Malaguista que nos lo hicieron especialmente yo tengo que agradecer tanto a Almagro que por cierto vamos a meter un marrón a Almagro ayer se lo dije a Cardeña bueno vamos a meter un marrón ayuntamiento la bufandita del Málaga que también la trajo a los amigos de Peña Malaguista la bufandita del Club Deportivo de Tico Marbella de los primeros que vinieron el C.B. Marbella que nos trajo Álvaro el Marbella el Club que si conseguimos una nueva pues mira no está mal tampoco esta es tuya esta es mía lo digo pero bueno esto una además sacaba la nueva remesa una camiseta hombre al final vamos a sortear algo San Pedro tiene que venir el presidente la Unión Deportiva San Pedro que también nos la facilitó el amigo Antonio de la Peña Malaguista y como no el Ogen los amigos de la Unión Deportiva Ogen que nos suegue mucho el Ogen nos faltan algunas vuelvo a repetir nos falta Estepona que comprometieron que venía el PERSI Club Deportivo Barque Cultural nos falta Barque Cultural nos faltan la Lletico Marbelli Casares Casares Benavís que van a venir el Marbella Rubi Club nos falta también todos los que por favor tengan algo aquí las vocaciones comarcal y queremos que estén presentes todos los equipos iba a preguntarle yo a Fran que lleva ya muchos años viendo el fútbol este año jugamos al play aunque sí a ver las tentaciones porque ayer dijiste vamos a ganar con caridad vamos a ver que hay que hacer todavía un tédate esa es la misma pregunta el lunes por la tarde estuve también colaborando en Radio Mérida Radio Mérida Extremadura y me hicieron la misma pregunta dice este año jugáis playoff el equipo está y le digo pues mira las sensaciones son mejores que otros años la verdad estamos arriba estamos luchando con los equipos de arriba pero sí que veo que hay ciertos equipos que todavía están por llegar por ejemplo el Lucan está por llegar no creo que el Lucan se vaya a quedar atrás después tenemos a Yeclano junto con el Cádiz B que para mí son la revelación de grupo y después tenemos a Albada con Cartagena y Marbella con San Fernando dividido en esos dos grupos yo creo que ahí puede estar el playoff ¿y de Córdoba? el Córdoba creo que también está por llegar el Córdoba parece que no que lleva haciendo una temporada mala pero si mira la clasificación creo que son a cuatro puntos del playoff que tan mal no está entonces yo quiero ser optimista vamos cuarto he empatado al punto con el segundo a seis del primero creo que es vamos hasta arriba yo creo que sí ya casi en el fin de la primera vuelta y yo creo que si seguimos en esta línea vamos a estar en el playoff otra cosa es que después vienen equipos de atrás y que vienen en la segunda vuelta a chucher mucho los equipos de abajo por cierto ya que ha dicho el Córdoba donde está nuestro amigo Jorge Rodríguez ¿qué pasa con el Córdoba? ¿no lo vamos a ver o no lo vamos a ver? pues Paco te digo la verdad hay una aliada en Córdoba que no saclar que parece que son van a cargar que incluso algunos no llegan al partido contra Marbella sí, sí parece ser parece ser que la la fórmula que había buscado los administradores concursales de la entidad no la acepta la federación la fórmula era una creación de una nueva sociedad anónima deportiva que en este caso se llamaba o se llama porque está creada Unión Futbolística Córdoba esta compraba los derechos de los jugadores y de los símbolos del club y la otra sociedad quedaba en manos de un concurso una concursal para liquidar las deudas que tiene esa sociedad es decir empiezo libre sin deuda en la categoría de segunda B ¿qué ocurre con esto? que la federación parece ser que no le permite esa esa fórmula entonces si no le permite eso el Córdoba tiene bastante complicado el presidente terminó detenido ¿cómo está? el presidente está detenido el presidente José León está detenido ahí ha entrado un administrador concursal y parece ser que ocurre eso parece ser también que hay muchísimas ofertas por hacerse con el Córdoba Córdoba recordemos es una ciudad histórica por ejemplo por esto una sociedad que se llama Infinity que quiere comprar Córdoba pero claro al final aunque sea histórico aunque tenga una infraestructura aunque tenga es que la deuda que tiene el Córdoba es muy importante va de Paco muy muy importante de hecho de hecho es el próximo partido contra ahora este mes contra el Marbella ya veremos si se juega porque me decía en el otro día cuando hicimos una gestión para ver el tema de acreditación y me dijeron si hay partido ¿no? si o te dicen eso en un club nosotros hombre nosotros queremos ir a cubrirlo a ver si hay posibilidades porque es un partido importante y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre a ver qué es lo que ocurre yo quería responderte un poco también a lo que le has preguntado a Fran es que a ti te lo digo todos los días a Fran no tenemos aquí cada mes pero a ti yo sé tu opinión venga de tu forma venga pero yo sobre todo en el sentido que él ha comentado de los que están por llegar la clave va a estar en lo que pueda conseguir el equipo en estos partidos que quedan de final a final este me dice sí porque bien va a Cádiz recibe a la Algecidas que en teoría sábado sábado o a la primera tarde sábado sábado 14 que en teoría es el equipo más asequible en teoría en teoría y ahora ya después Córdoba y San Fernando o sea son dos equipos que están luchando arriba que el Córdoba por muy poco que 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 queramos decir tiene jugadores de otra categoría y el San Fernando bueno pues está ahí está ahí arriba está el segundo empatado yo creo que que el equipo yo creo que el equipo se va a meter yo creo que el equipo va a ser entre los cuatro primeros también te digo Paco que creo que el Cartagena va a ser líder de este grupo y entre el medio si no tenemos nada en el mes de diciembre tenemos Copa recuerden el Guijuelo que suena a jamón y a chorizo pero mira aquí el 17 a las 7 y media 7 y media que algunos me preguntaban tele pues yo creo que este partido no se va a poder ver ni aquí ni en ningún lado porque tiene los derechos la federación y media sed y va a ser una gestión en el club no sabemos pero media sed no lo va a dar porque va a dar los partidos de equipos de de primera y no sabemos cómo está el tema así que posiblemente el que quiera ver los partidos va a tener que ir al municipio para Antonio Lanzo Cueva si posiblemente no haya posibilidad de verlo a no ser que sea yo ya para finalizar con lo de la clasificación Adrián decía que Cartagena va a ser el líder y yo que llevamos ya unos cuantos años viendo los grupos de segunda vez el Cartagena yo creo que estos años ya he aprendido una cosa que es muy importante que es saber a lo que va a jugar Cartagena sabe que la máxima es no encajar goles dejar la portería a cero a partir de ahí va sumando puntos y si tienen media ocasión la hace se acabó el partido de Cartagena pero Cartagena si tú analizas el último partido está pasando ganuta sí sí pero gana pero Villanobledo pero pero va ganando va sumando va sumando va ganando y esa es la máxima y estos años atrás pues sí que ha tenido muy buenos jugadores ha tenido muy buen equipo pero cuando ha llegado el momento clave pues se le ha adelantado en su día se le ha adelantó el Cádiz en su día pues el año pasado los play-offs pues no tuvo esa fortaleza siempre ha tenido algo y yo creo que este año y más el partido que vimos aquí en casa que no fue nada con un jugador más vino aquí a empatar y se llevó un empate con un jugador más no y y bueno y le faltó durante 70 minutos y en ese partido le faltó un jugador que para mí es clave en el juego del Cartagena que es Carrasquilla Carrasquilla que la verdad que está haciendo una temporada enorme pues oye nos vamos a pasar incluso a la hora lo dicho es que bueno empezamos aquí a hablar de todo además con gente que le gusta y sabe expresarse pues está uno que se pasa el tiempo Frank Marquez como siempre muchas gracias por venir a ustedes ha dado tu opinión como debe ser creo hay que ser optimista yo creo que vamos a jugar los play-offs primer puesto yo creo que el Cartagena incluso va a tener su racha tiene que tener su línea descendente en algún momento determinado incluso a Fernando yo no veo tan claro que San Fernando vaya a mantenerse ahí entre los cuatro primeros va a tener su racha lo que tiene que seguir Marbella es esa regularidad y hay que ganar fuera eso es evidente y sobre todo evitar que este metan tantos goles porque es el gran problema que dice Cubillo no hay que encajar tantos goles lo dicho Frank muchísimas gracias por estar aquí ya volveremos en otra ocasión Adrián ¿tú qué vas a decir? pues yo voy a decir que recuerden que el deporte se escribe con H la hora de hacer deportes es que me dijeron otro día uno que por cierto no sé hay bastante gente incluso los que están haciendo oulas en el campo que nos dieron un recuerdo también ¿no? sí por supuesto por supuesto nos dijeron que que damos información y que le gusta mucho el programa pues lo dicho señores el que quiera ir a Cádiz lo tiene el domingo hay que animar al Marbella Fulco el que quiera ir a Marocesto hay que animar también al equipo el CB Marbella el sábado y el domingo el rugby y San Pedro San Pedro contra Martos este próximo domingo lo dicho nosotros volveremos el lunes transmisión del partido en la TNT en redes sociales y toda buena información que vaya ocurriendo en esta semana en los informativos nocturnos un saludo volveremos el lunes hasta luego en la TNT 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 en la TNT